Gracias. Y el Comité de Bandera Azul, le damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada La Agenda Económica y Ambiental de Costa Rica pospandemia. Reflexiones desde los desafíos y las oportunidades de esta crisis sanitaria. Con nosotros se encuentran los panelistas y le voy a dar el pase en estos momentos a Eduard Ríos, que nos va a acompañar el día de hoy y presentará nuestros panelistas también. Bien. Bienvenido, Eduard. ¿Qué tal? Gracias, Esteban. Buenas tardes a todos los que nos están oyendo y observando en este momento. Gracias a todos por su atención. El objetivo de la conferencia de hoy es desarrollar un análisis reflexivo sobre las transformaciones que ha provocado la pandemia del COVID-19 en la hoja de ruta del desarrollo económico y ambiental de Costa Rica. Bajo este enfoque, vamos a tener el agrado de compartir con dos expertos que analizarán cómo la situación sanitaria ha afectado de manera negativa y localmente los planes, los programas y desarrollos de la Agenda Nacional. Y con una visión de perspectiva, vamos a discutir el efecto transformador del COVID-19 sobre las inversiones nacionales, regionales e internacionales dirigidas al desarrollo de la estructura productiva y sostenibilidad ambiental. En este sentido, entonces, tendremos con nosotros al doctor Rodrigo Rojas, quien es biólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con un máster en gerencia de proyectos por el Instituto Centroamericano de Administración Pública y es doctor en ciencias por la Universidad Austral de Chile. Tiene más de 25 años de experiencia en temas relacionados con la gerencia de la sostenibilidad, ¿verdad? Y se ha desempañado como coordinador y consultor en proyectos de desarrollo electroenergético. Es investigador y docente también del Instituto Centroamericano de Administración Pública y de la Universidad Nacional. Tenemos también al doctor Martín Parada Gómez. El doctor Parada es bachiller y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene un máster en el posgrado centroamericano en Economía y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es doctor en Economía y Desarrollo por la Universidad de Tilburg en Holanda. Ha ocupado cargos como director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y actualmente es el vice-director de investigación de esta misma institución. Tenemos también como invitada modeladora a la doctora Rosibel Víquez, quien tiene un doctorado en Geografía Humana de Newcastle University of Pondheim en Reino Unido. Ella, por razones de fuerza mayor en estos momentos, no está con nosotros, pero se integrará más adelante. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces, le cedo la palabra al doctor Rojas. Primero que todo, muchísimas gracias a la Universidad Estatal a Distancia, al programa Bandera Azul Ecológica, quien se ha tomado esta cordial invitación para compartir con don Martín Parada Gómez esta tarde de hoy. Definitivamente, el análisis es de convergencia, es de coyuntura. En este momento, como ustedes todos saben, Costa Rica, el mundo está pasando por una situación pandémica que ha venido a modificar no solo el tema social, no solo el tema económico, sino también el tejido ambiental y los planes, programas y proyectos en relación con las inspiraciones de la sostenibilidad. Con ese enfoque y como lo decía Eduard anteriormente, ¿qué es lo que queremos con esta jornada? Lo que queremos es provocar, es provocar en ustedes reflexiones sobre las transformaciones que ha provocado ciertamente la pandemia del COVID-19, en el caso mío, en la hoja de ruta del desarrollo sostenible, en la hoja de ruta del desarrollo ambiental de Costa Rica, cuyo tema es muy amplio y ofrece una gran cantidad de perspectivas para colocarlas en la mesa, no con el objetivo de ser ni mucho menos conclusivos, sino dejar abierta la posibilidad de seguir discutiendo, de seguir analizando, de seguir poniendo en la correcta perspectiva, sobre todo el desarrollo país, qué es lo que viene, en qué estamos en este momento, qué es lo que viene para el futuro, sobre todo pensando en que ya anunciamos la Costa Rica Bicentenaria, cómo nos vamos a presentar hacia las nuevas generaciones. Desde el punto de vista ambiental, tenemos una serie de cometidos, una serie de obligaciones, una serie de responsabilidades en relación con el tema del desarrollo sostenible. Me gustaría presentar alguna articulación de mi propuesta. Me gustaría que ustedes escucharan un poco un análisis desde el punto de vista de la Agenda 2030, un resumen de los objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría fundamentar también este tema de desafíos, colocando en discusión la propuesta que Costa Rica hace para pertenecer a la OCDE, que es otro llamado, que es otro compromiso, que son preguntas que nosotros en el colectivo social costarricense nos hacemos y nos preguntamos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar todos estos compromisos que nos han chocado en la cara? Y finalmente quisiera contestar con algunos principios de realidad en relación con la situación de desarrollo sostenible en Costa Rica, especialmente, ¿qué dicen los especialistas, por ejemplo, del informe del Estado de la Nación? Con esas tres articulaciones me gustaría hacer mi propuesta para hoy. Repito, de ninguna manera el enfoque es conclusivo, todo lo contrario, abrimos la mesa, abrimos la discusión para avanzar en estos temas. Por favor, la que sigue, don Edward. Don Edward, la que sigue, por favor. La que sigue, ya hablamos del objetivo. Sí, entonces, la articulación que quisiera hacer, como les decía, tiene que ver con el desempeño ambiental de la Agenda 2030, con los compromisos ambientales que tenemos de frente a la OCDE, y ella, he denominado así una radiografía de Costa Rica a través de los lentes del Estado de la Nación y otros informes nacionales. Antes de entrar en materia propiamente sobre estos tres ejes, me gustaría rescatar algo de la pandemia, porque también tenemos que colocar en la perspectiva sanitaria que en este momento estamos atravesando. Definitivamente, COVID-19 vino a desplazar cualquier prioridad, cualquier prioridad económica, cualquier prioridad social, cualquier prioridad ambiental, para colocarse en una prioridad absolutamente de salud pública. Entonces, pasamos, diría yo, de lo importante a lo urgente, de lo estratégico a lo cotidiano y de las acciones a las reacciones. En algunos otros foros también hemos desarrollado, y ustedes lo han escuchado, el tema de la presencia del COVID-19, por lo menos desde el punto de vista de sostenibilidad, por lo menos desde el punto de vista de la Agenda Ambiental de Costa Rica, que se ha presentado como un cisne negro, es decir, un impacto altamente improbable, pero que sin embargo lo tenemos desde hace meses conviviendo con nosotros. La que sigue, por favor. Por favor, dicho esto, la que sigue, Eduard. Dicho esto, voy a iniciar entonces con la propuesta, no, la anterior, por favor. Exactamente. Dicho esto, la propuesta es sencilla. Costa Rica, recientemente, en el 2015, en 2016, se convierte en el primer país, ¿verdad?, que firma el Pacto Nacional por el avance de los ODS. Un año atrás, en 2015, firma el Convenio Internacional para ser miembro y comprometerse con el desarrollo de los objetivos a través de la Agenda 2030. Posteriormente, en nuestra hoja de ruta de sostenibilidad, porque esto hay que tenerlo meridianamente claro, para uno poder entender los desafíos, para poder entender las oportunidades, y sobre todo para poder entender el trastorno lo que ha significado la presencia del COVID. Nosotros tenemos que tener en claro cuáles fueron los compromisos que ya Costa Rica había firmado dos o tres años atrás. Justamente en la Agenda 2030, justamente en julio se anuncia que Costa Rica entra a la OCDE, la OCDE tiene otros prerequisitos, tiene otras condiciones, tiene otras exigencias de orden ambiental que ya casi las vamos a desgranar, y que todo esto confabula para entender entonces cuál es la posición de Costa Rica ¿Cuáles son los compromisos que ya Costa Rica había firmado? Tenemos un micrófono abierto, si me ayudan, por favor. Gracias. Y entonces, bueno, evidentemente, entonces, como dice esa lámina, todavía no hay claridad de la ruta, en términos como cuáles, en términos como, por ejemplo, el financiamiento de la ODS. Quisiera mantener, Eduard, no me muevan la presentación de ahí, dejémosla un ratito, porque todavía no había llegado ahí, pero no hay problema. Antes quisiera elaborar un poco sobre cómo vamos, en la pregunta, cómo vamos con la Agenda 2030. En realidad, los números indican que tenemos un 55% de los indicadores que componen la hoja de ruta del ODS nacional con tendencia positiva, es decir, vamos dejando los pelos en el alambre. Sin embargo, también es importante que ya desde ahora conozcamos que hay lastres, que hay todavía relegos en toma de decisiones que nos indican que hay aproximadamente un 31% del resto, 41% del resto de los indicadores, o que está en un comportamiento estable o regular, es decir, estos criterios pertenecen a un determinado objetivo de desarrollo y por lo tanto no se está cumpliendo y por lo tanto hay un relego, por lo tanto hay un retraso y por lo tanto hay un pasivo ambiental que ya nosotros estamos acumulando dentro de nuestra Agenda y bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, todo eso nos dicen justamente los criterios. ¿Cuáles son los objetivos que van, digamos, de avanzada? Me gustaría recordarles que el objetivo número uno, poner fin a la naturaleza, a la pobreza en todas sus formas, el número dos, poner fin al hambre, el número doce, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, el número trece, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y el número quince, gestionar sosteniblemente los bosques. Esos son los que medialmente vamos bien. ¿En qué estamos quedaditos? Estamos quedados en el seis, en el ocho, en el once y en el dieciséis. ¿Nos podrías recordar cuáles son esos? Sí, son garantizar la disponibilidad de agua, promover el crecimiento económico, lograr que las ciudades y asentamientos sean inclusivos y seguros y también promover sociedades justas. Ahora sí, quisiera también enfocar en esta lámina que don Edward nos ha presentado en relación con cómo Costa Rica va a cumplir los compromisos. Ya nosotros ahí tenemos una situación que pensar, porque desde el punto de vista de financiamiento, no hay claridad, de acuerdo con los últimos informes que hemos generado, no hay claridad de cómo vamos a sufragar estos gastos. La que sigue, por favor, don Edward. Bueno, pero sin embargo, por favor, la que sigue Edward, gracias. Sin embargo, ya desde el punto de vista del análisis de dónde nos encontramos en lo ambiental en relación con los ODS, ya nosotros comenzamos a ver que el cumplimiento, el número de iniciativas país, el número de acciones país, que los diferentes ministerios, que las diferentes, la academia, que la banca privada, que las organizaciones públicas y privadas, que las organizaciones no gubernamentales están haciendo alrededor del cumplimiento de las ODS, vemos que hay unas que se encuentran arriba por la preeminencia y el desarrollo de un gran número de iniciativas, pero también vemos otras que se encuentran en la parte de abajo. Desafortunadamente, no hay buenas noticias, los temas ambientales se encuentran en último lugar. Por lo tanto, me gustaría pasar a la siguiente, don Edward. Tenemos desafíos claros en relación con la Agenda 2030, hablando de desafíos, que era uno de los temas por los cuales estamos hoy. Número uno, fortalecer la transparencia, la comunicación y la articulación intersectorial. Número dos, tenemos todavía incapacidad demostrada para evaluar y darle seguimiento a los resultados de los ODS. Número tres, falta de capacidad técnica de algunos actores para localizar los ODS dentro de la agenda normal que desarrollan sus instituciones. Y número cinco, y número cuatro, falta de capacitación para las personas tomadoras de decisión. Todos estos cuatro elementos han hecho ciertamente que la Agenda 2030 ya genere un rezago, ya genere compromisos que Costa Rica de cara al Bicentenario tendrá que ver cómo resolver. La cosa está, además del COVID, la cosa ciertamente está complicada. No hay un camino directo, sin embargo, permítame, para ir avanzando con esta propuesta, avanzar un poquito más. Los compromisos ambientales con la ODS. Bueno, el pasado 15 de mayo, les refería anteriormente, Costa Rica formalmente fue invitada para participar en este concilio. Y dicen ustedes que, aunque nosotros tengamos cierta independencia de nuestros poderes ejecutivos y legislativos, la ODS tiene, representa un supranivel de toma de decisiones en relación con las agendas, los planes, proyectos, marcos de ley en relación con la sostenibilidad de Costa Rica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que formalmente, conforme nos vayamos insertando dentro de la dinámica de la ODS, probablemente esta organización vendrá a pedirle cuentas a Costa Rica en relación con qué. Bueno, porque ellos ya lo tienen en soluciones basadas en la naturaleza, en pago por servicios ambientales, en aplicación de cánones y salvaguardas ambientales que representan en términos generales lo que se podría denominar un enfoque de visión sistémica. La pregunta de fondo, ¿ustedes nos podrían decir qué exactamente establece el orden en materia de desarrollo sostenible? Pues, por supuesto que sí. Ellos mantienen rigurosos mandatos y políticas verdes en el entendido de que cualquier miembro que se una a la ODS tiene decididamente que incrementar acciones para mitigar, para reducir o para compensar los riesgos que significa el desarrollo social, económico o ambiental de esa nación. Y, en el fondo, lo que ellos proponen es que cada miembro de la ODS debe procurar en sus acciones, en sus planes y programas, proporcionar prosperidad a nivel global desde un punto de vista sostenible. quisiera pasar a la siguiente, por favor. ¿Es verdad que sí? Y, este, en relación con el tercer, la tercera pata de este banco que quisiera proponer, solo recapitulando, teníamos el tema de la Agenda 2030, el tema de la ODS, y ahora contrastar esto con la radiografía ambiental que nos propone el informe del Estado de la Nación. Es muy interesante, esto es muy interesante porque en el último informe del 2019 se confirma que nuestra Agenda de Desarrollo Nacional, escuchen esto por favor, señores y señoras, desconoce el lugar que ocupa el ambiente en nuestra planificación y por lo tanto seguimos de una forma insostenible gestionando territorio, recursos y patrimonio general. ¿Qué señala más este tipo de informe? Bueno, nos dice que existe que no hay la correcta conexión entre las acciones que actualmente estamos desarrollando y una agenda verdaderamente orientada al cumplimiento de la verdadera sostenibilidad. Urgen mejoras, necesitamos hacer un cambio sustantivo en nuestro modelo de visión de desarrollo, sobre todo de cara al bicentenario. Seguimos, de acuerdo con el informe, viendo de forma insostenible llevando a nuestros recursos naturales estratégicos al límite, como cuáles, Rodrigo, bueno, como el agua, como el alimento, como los ecosistemas, especialmente los marinos y la biodiversidad, y que definitivamente existen profundos rezagos, sobre todo en conservación continental y marina. Parece que la efectividad de acciones para, la inefectividad, disculpen, la inefectividad de acciones para erradicar los impactos sigue siendo, está del lado de la gravedad. Tenemos crucitas, tenemos pesca de arrastre, tenemos monocultivos que siguen creciendo y hemos sido inefectivos en frenar algunos conflictos ambientales, como por ejemplo agua para Guanacaste, el cultivo de cannabis en humedales, que las estadísticas nos dicen que cada año por concepto de siembra de marihuana perdemos miles de hectáreas de humedales y por lo tanto nos seguimos alejando de este tema del desarrollo sostenible. La que sigue, por favor, don Eduardo, ya vamos terminando. Entonces, el reto central de Costa Rica en materia ambiental definitivamente es conectar la agenda de desarrollo con la sostenibilidad. La que sigue, por favor, don Eduardo. Costa Rica sigue manteniendo un uso insostenible de los recursos estratégicos para el desarrollo. Eso no es bueno, sobre todo en tiempos de COVID, donde la prioridad no se centra exclusivamente o desafortunadamente en temas de desarrollo, sino que ahora estamos viendo a ver cómo combatimos el tema de pandemia. La que sigue, por favor. Ya seguimos con patrones de insostenibilidad en temas energéticos, nosotros no hemos podido reducir nuestra huella ecológica ni nuestra huella de carbono, a pesar de que nuestra matriz eléctrica sigue en niveles de 100% en materia de energía, en materia energética, Costa Rica sigue siendo un relego de tal manera de que requerimos urgentemente la planificación de actividades que nos hagan reducir la huella de carbono, como por ejemplo electromovilidad sería una de las opciones no solo electromovilidad en la zona del Valle Central, sino estamos hablando de sistemas y circuitos que nos permitan conectar el Valle Central con la costa. La que sigue, por favor. Creo que vamos terminando esta propuesta. Y finalmente requerimos urgentemente medidas de adaptación ¿para qué? Para poder cumplir nuestros planes, nuestros programas nacionales con esa visión que tenemos de avanzar, de mantener este liderazgo que logramos con hitos importantes como la declaración de la estrategia carbono-neutralidad, como la estrategia de tener parques nacionales con un porcentaje importante de nuestro país, la reciente estrategia de la descarbonización de nuestra economía, por decirles algunos ejemplos. Estas son medidas de adaptación que se requieren urgentemente. Voy a dejar mi parte acá. Cedo la palabra al doctor Martín Parada. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a proceder a compartir mi presentación. Gracias. 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 Bueno, efectivamente, agradecerle a la Universidad Estatal de Distancia, a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y al Comité Bandera Azul y que me permita compartir breves reflexiones sobre la Costa Rica post-pandemia y algunos desafíos y oportunidades dentro de la crisis sanitaria que conocemos. Desde el punto de vista económico, las comparaciones me parece que nos permiten un buen nivel, un buen nivel de análisis y en este caso antes de la pandemia la tasa de crecimiento del PIB de Costa Rica era un 2% y la pobreza en general cerraba en el orden del 21%, que es un porcentaje el cual no hemos podido bajar desde hace muchos años y el de esta tasa de desempleo ya llegaba al 12%. En materia de la hacienda pública, el déficit fiscal pasaba del 6% al 7% del PIB y desde el punto de vista del endeudamiento como fuente de financiamiento de este déficit fiscal ya se acercaba al 58%, 59%. Entonces, con la pandemia en 2020, después de marzo, el deterioro generalizado de la economía se profundizó ya de por sí habían problemas estructurales como los que he mencionado en materia de la hacienda pública, la poca reactivación económica, el alto desempleo. Y en este caso, los números no nos son favorables y los diagnósticos a hoy abundan y ubican la pobreza general en cerca del 29, 30%, con una tasa de desempleo que el INEC la calculó recientemente en la encuesta de hogares cercana al 24% y un déficit fiscal que es 10% del PIB. El porcentaje del endeudamiento, las estimaciones que se han realizado es que podría cerrarse en 2020 con un endeudamiento del 63%, incluso a futuro que ese endeudamiento llegue al 2024 al 73, 74% si no encontramos fuente fresca de financiamiento de los déficits fiscales recurrentes. En este contexto, creo que se pueden sugerir medidas de estabilización desde el punto de vista del manejo del país y me parece que en lugar de pensarse y generar cargas impositivas adicionales, la Hacienda Pública puede hacer un esfuerzo en materia de recaudación priorizando de los principales 10 impuestos existentes, lo cual le permitiría demostrar la eficiencia de la Hacienda Pública y tener una fuente en materia de ingresos para reducir el déficit fiscal. Ese déficit fiscal efectivamente, si no es cubierto a través de ingresos y se imposibilita reducir el gasto público por su rigidez, me parece que podría cubrirse ese déficit fiscal con endeudamiento externo de largo plazo. Y, de hecho, ese camino es el que está usando el actual gobierno donde pretende financiar un déficit de cerca de 6 billones de colones, financiar una parte con endeudamiento externo. en materia del gasto público hay que reconocer que es necesario impulsar la reducción en ese gasto más que todo en el gasto laboral donde efectivamente el marco institucional público ha tenido anualidades como parte del salario, dedicaciones exclusivas, horas extra, prohibiciones y lo cual al introducirse este ajuste podría garantizarse una dotación de recursos importantes para dinamizar la inversión pública. Esa inversión pública, ustedes lo saben, en la mayoría de instituciones públicas a lo sumo asciende al 1% del gasto de la asignación de gasto total que tienen las instituciones en el mejor de los casos. de hecho, me parece que el gobierno en su forma central lo que tiene disponible es como un 3, cuando mucho un 5% en materia de asignación de inversiones y eso es un porcentaje limitado para poder atender las necesidades que tiene el país en materia de inversión. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista económico con la pandemia y sus posibilidades de afectación? Creo que es que como la economía costarrica es una economía mixta donde participa el Estado y el mercado, me parece que desde el punto de vista de la funcionalidad del mercado, la ley de demanda está distorsionada y emite señales de precios equivocados. es decir, al no cumplirse que la ley del mercado funcione, las señales que emite el mercado en materia de precios no son las adecuadas para asignar los recursos, por lo tanto, me parece que eso debe cuestionarse y otro ejemplo muy claro es con la tasa de interés, no sé si ustedes han visto, pero la tasa de interés de referencia al Banco Central la ha bajado permanentemente con tal de fomentar la inversión, sin embargo, la inversión productiva no aumenta y entonces ahí la señal es equivocada y entonces el sistema como tal no logra responder más que todo desde el punto de vista de crecimiento de la producción esta lógica de reactivación que tanto necesitamos. En materia de funcionalidad de los mercados, esto me parece que cada vez son más imperfectos porque la información que circula dentro de los agentes económicos es cada vez más incompleta entonces esas incompletitudes obedecen fundamentalmente a acciones ocultas de los distintos agentes económicos que no logran transparentar la funcionalidad del mercado y por lo tanto tenemos mercados que yo le llamo sucios y de hecho algo que afecta también colateralmente estos mercados es la presencia de economías de escala donde en un mercado tan pequeño como el costarricense de 5 millones de consumidores probablemente sea muy fácil que empresas grandes se constituyan y logren hacer fijaciones de precios por lo tanto la presencia de monopolios y la presencia de oligopolios creo que le restan margen de maniobra a el excedente que pueda capturar el consumidor a través de la fijación de precios y por lo tanto la afectación en el bienestar es cada vez más evidente ahora bien entonces yo los retos quiero plantearlos en dos niveles uno a nivel de el comportamiento macroeconómico que está asociado a la estabilización básicamente inflación tipo de cambio y tasa de interés donde podrían apostarse a medidas pero quiero explicarlas por lo menos tres en cada caso podría impulsarse bajar las tasas de interés pero bajar la tasa de interés de una forma discrecional donde esa tasa de interés se le baje a la cartera a la cartera de crédito asociada al tejido productivo y eso es muy necesario dado que muchos sectores de la economía están necesitando de liquidez de corto plazo para poder mantener las inversiones existentes y dinamizar a futuro las inversiones que se tienen el otro el otro nivel está asociado a que los salarios deben mantenerse de acuerdo al ritmo de inflación para reconocer el costo de vida y eso ayudaría a estabilizar la economía y eso el gobierno me parece que lo ha venido haciendo y el sector público en forma general prácticamente los salarios están ajustados en el mejor de los casos a la inversión y en el peor de los casos los salarios han sido congelados lo tercero es realizar operaciones de mercado abierto esto meramente para garantizar un equilibrio externo en el tipo de cambio y que el desequilibrio en el tipo de cambio no sea lo o no juegue en favor de un sector o de otro y más que todo pensando en que aquellos deudores que tienen una cartera o un portafolio de inversiones o de obligaciones financieras con la banca privada o pública puedan asumir responsablemente cuotas en dólares y de tal manera que no enfrenten desequilibrios en las en las en las tasas de interés en dólares dado dado los las condiciones adversas que adversas que experimentamos a nivel microeconómico creo que hay mucho que hacer desde ese punto de vista creo que la generación de empresas en materia de apoyo a la agricultura y la agroindustria hay que hacerlo para garantizar la sostenibilidad en materia alimentaria y entonces yo yo me 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 pregunto bueno por qué no asignar crédito a una tasa cero por uno un año por lo menos o en materia de producción o incluso valorar si dos años o tres podrían ser necesarios de tal forma de que se les cobre en algún momento tal vez en el segundo y tercer año solo la tasa pasiva en otro momento podrían generarse procesos de capacitación que esto lo he visto mucho de una forma muy responsable en la institucionalidad pública impulsando procesos de capacitación para modernizar por ejemplo las estrategias de mercado y comercialización de algunos productos en plataformas digitales esto lo han hecho las universidades lo está haciendo el INA el IMA y una serie de instituciones de apoyo a la estructura productiva en tercer lugar diseñar un paquete de incentivos yo creo que los incentivos en condiciones adversas no deben desatanizarse y más bien podrían jugar en favor de la producción agrícola donde se le podría apoyar tecnológicamente y en materia de apoyo a la adquisición de fertilización a algunos sectores y actividades económicas dentro de la agricultura el subsidio algunos algunos costos fijos como la electricidad no estoy tan seguro si el agua potable porque en realidad el subsidio a la electricidad por ejemplo podría ayudar mucho al comercio ¿verdad? pero también podría pensarse en subsidios al alquiler de los locales como es más que todo pensar en el sector comercial de tal forma que no cierren en el corto plazo finalmente me comparto estas tres ideas con ustedes creo que la economía como tal hay que verla desde distintos enfoques creo que la economía del comportamiento toma un poco un poco de relevancia ante la economía convencional de la teoría neoclásica que tiene su eje fundamental en la funcionalidad de los mercados y esto lo digo porque hay mucho miedo hay mucho miedo en materia de contagio y creo que en esto el contagio ha alejado a los consumidores de los mercados los productores también incluso muchos no solo por adversidad económica han tenido que retirarse sino que hay un miedo generalizado que hay que tratar lo otro es que la política económica se diseña hoy absolutamente en alta incertidumbre entonces hay una una inseguridad persistente en la toma de decisiones y los agentes económicos se muestran muy nerviosos muy temerosos y entonces eso causa afectaciones directas en el bienestar y entonces la racionalidad en la elección del consumo se distorsiona creo que el país viene haciendo una cuestión bien a nivel de economía de los servicios pero falta volcar los ojos hacia aquellos sectores vulnerables como la cultura y creo que habría que retomar la idea de fomentar la cultura la música la pintura el teatro y la danza a nivel regional o territorial para dar oportunidad a muchos costarricenses que en estos sectores creo pueden contribuir mucho al bienestar del país lo otro promover actividades deportivas y esto siempre hemos estado acostumbrados a promover actividades deportivas masivas pero me parece que hay un espacio donde se pueden practicar ciertos deportes que dinamizan la economía guardando el distanciamiento como el tenis la notación la gimnasia etcétera en materia de una economía solidaria creo que es un concepto que se puede retomar donde podría impulsarse el fomento al intercambio de bienes en mercados locales pequeñizadas y retomar el nivel de 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 cooperación entre los agentes económicos mas que el criterio utilitarista típicamente impulsado por el libre mercado por otra parte promover la compra de bienes nacionales y no bienes importados y en esto no estoy diciendo que el libre comercio internacional sea malo simplemente creo que hoy por hoy sería bueno que los costarricenses volquemos la mirada hacia el fomento de la producción doméstica para fomentar el empleo doméstico y la inversión costarricense yo no comprendo digamos por ejemplo porque no comprarle zapatos al zapatero costarricense generando empleo e inversión a pequeña escala y comprar zapatos importados con los cuales solo fomentamos empleo e inversión en otros países digo el caso mismo de la china entonces en conclusión creo que estos son los retos generales y desde el punto de vista económico ya no podemos ver la economía estrictamente solo a partir de la funcionalidad del libre mercado como tal que asigna los recursos productivos a través de los vectores de precios entonces aquí dejaría mi contribución para el debate y la reflexión bien muchas gracias doctor Rojas doctor Parada creo que sus intervenciones han sido de muchísimo valor verdad de una manera muy interactiva creo que ambos han logrado abordar casos sobre responsabilidad ambiental pública y privada buenas prácticas certificaciones pagos por servicios ecosistémicos han hablado de los compromisos ambientales de la banca multilateral la cara de Costa Rica hacia la integración a la OCDE y bueno la urgencia de la resiliencia y adaptación como acciones prioritarias para la Costa Rica pospandemia abrimos entonces ahora el espacio para preguntas tenemos ya algunas aquí que nos han llegado a través de las plataformas y la primera sería buenas tardes soy de Punta Arenas y estudio en la UNED mi familia toda la vida ha vivido del mar qué prácticas existen para nosotros que vivimos de un recurso que cada día es más difícil que cada día es más difícil de trabajar sin poner en riesgo la vida marina no sé a mí bueno no sé si es interesante ver el tema de la pesca artesanal y la pregunta que se hace en materia de la parte del desarrollo pesquero un sector que además ya de por sí había sido muy golpeado antes de la pandemia y hoy mucho más creo que una opción importante es lo siguiente si el gobierno no tiene imposibilidad directa de aperturar las licencias para autorizar la pesca artesanal porque no se tiene información del manejo de las condiciones de la de la biomasa que hay disponible para la captura en las zonas marítimas las zonas de pesca que el país tiene creo que una alternativa es la maricultura la maricultura como tal me parece que bien manejada podrían desarrollarse granjas de camarón por ejemplo granjas de 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 corvina y otras especies que podrían incluso pargo mancha en las islas del golfo donde efectivamente hay alternativas para los pescadores y yo creo que ahí lo que falta es voluntad política y faltan posibilidades hay posibilidades de tal manera que como lo preguntaba el muchacho que hizo la pregunta la pesca artesanal en condiciones de vulnerabilidad podría tener espacios importantes de reivindicación en este tipo de oportunidades socioeconómicas permíteme permíteme complementar la respuesta del doctor este parada hay varios aspectos que son importantes considerar en esta pregunta lo primero es efectivamente nosotros recordemos compañeros y compañeras como país somos 10 veces más mar que tierra por lo tanto si hemos sido meridianamente exitosos en el desarrollo económico a partir del continente nosotros deberíamos colocar una serie de lecciones aprendidas para desarrollar el resto de la costa no solo pensando en que justamente las zonas marino costeras de Costa Rica son donde tenemos los principales rezagos económicos sociales e inclusive tenemos serios problemas ambientales crecientes deberíamos de colocar una agenda tal vez de economía azul un poco más 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 dinámica sobre todo porque la nueva el nuevo el nuevo paradigma del uso del mar requiere ciertamente como lo dijo el doctor parada que miremos todas las oportunidades de piscicultura de maricultura que tenemos cerca de la costa no solo para proveer de mano de obra y trabajo sino para aliviar para reducir la presión para generar una válvula de escape a las poblaciones naturales de pargos de corvinas de camarones de langostas de especies altamente migratorias como los picudos los atunes y también las especies que actualmente están haciendo azotadas como por ejemplo el desaleteo de tiburones bajo este contexto nos parece fundamental que volvamos a revisar un poco más la agenda de intervención marina son zonas donde hay una efervescencia social importante son zonas que han demostrado un rezago económico social importante y es paso obligatorio que si estamos mirando la agenda 2030 que incluyamos todas estas necesidades reales que tienen nuestras zonas marino-costeras no solo en el Caribe que tienen la condición una cosmología muy diferente pero también en el Pacífico donde tenemos miles de personas que viven sobreviven que subsisten actualmente a partir del recurso marino-costero Muchas gracias a ambos por sus intervenciones y respuestas a esta pregunta continuamos ¿verdad? tenemos a Carlos desde Alajuela quien primeramente nos felicita a todos por este tipo de espacios muchas gracias Carlos la pregunta va dirigida al doctor Martín Parada quisiera saber según su criterio el futuro económico para los microempresarios a don Carlos le preocupa que el país se endeude mucho y que tengamos problemas más graves a futuro don Martín sí le contesto a don Carlos créame don Carlos bueno yo empecé investigando hace 20 años más o menos y fue a través de las pequeñas y medianas empresas textileras conozco el mundo de las pymes y créame que soy un fiel defensor de que la estructura económica se dinamice a través de estas cómo veo yo la coyuntura más que todo posterior a esta pandemia a mí me parece que ligándolo a la pregunta del endeudamiento en el muy corto plazo me parece que el endeudamiento externo no es una mala decisión para poder mejorar la liquidez de la economía costarricense y esto lo digo porque prácticamente el estado a través de los ingresos corrientes que captura a través de impuestos tributarios directos indirectos tiene muy poco margen de maniobra porque la base impositiva ha caído es decir si la producción cae un 5% esa base impositiva cae un 5% por lo menos de hecho el gobierno no sé si usted lo vio Emilian Villegas él efectivamente aplica un recorte en el gasto público de un 5% más o menos ¿cómo lo aplica? prácticamente basándose en que no tiene ingresos para hacerle frente al caso sin embargo aún así tiene un hueco fiscal de 6 billones de colones eso es cualquier cantidad de dinero que se necesita entonces ¿por qué digo que estoy en favor en el corto plazo de buscar liquidez en el endeudamiento? porque esa liquidez se vuelca en el muy corto plazo a la economía y entonces puede jugar a favor de la pequeña y mediana empresa y entonces ahí hay un asidero de dinamización económica a favor de este sector y algo que me ha parecido y que lo puse ahí en Afiminas yo creo que el sector y la banca privada y pública tienen que hacer algo es que no se vale la banca vive con utilidades que extrae el mercado financiero y yo me pregunto bueno ¿por qué no le bajan y le ponen tasa cero a los créditos de pequeña escala que tienen anclados en el portafolio financiero los bancos y en el segundo y tercer año le cobran la tasa básica pero es que ahí es donde yo no entiendo las posturas de solidaridad de la banca pública y de la banca privada donde efectivamente se requiere de apoyos solidarios para que la pequeña y mediana empresa continúe su funcionalidad muchas gracias doctor parada tengo aquí un par de preguntas que bueno me gustaría leerlas son cortitas creo que podríamos juntarlas un poco una de una de una persona estudiante de la UNED desde San José que pregunta si si hay políticas públicas que se estén valorando para hacerle frente a a como el COVID-19 ha afectado la agenda ambiental y la otra sería que si en términos económicos está realmente Costa Rica preparado para cumplir con las exigencias que solicita la OCDE las dos preguntas voy las dos preguntas son fundamentales en torno a esta discusión que estamos generando en relación con políticas públicas yo diría ya no seamos más creativos ya tenemos suficientes marcos de ley y Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que tiene las la la el marco de ley la mayor cantidad de de planes programas políticos en torno a cualquier tema de desarrollo y a cualquier tema de vinculación de nuestra dinámica nacional prácticamente para la persona que hizo la pregunta mi respuesta es para cualquier tema y ahora evidentemente con ajustes COVID Costa Rica podría tener respuestas desde su marco legal en el tema ambiental en el tema sostenibilidad le podría decir que con mucho orgullo Costa Rica va tremendamente adelantado en marco de ley tenemos marco de ley más bien para para hacer frente a conflictos o administración correcta del agua de bosques de biodiversidad de mares de aire de suelo de emisiones de cambio climático etcétera etcétera por lo tanto este yo diría que tampoco sería necesario ser tan creativo y colocar marco de ley en relación con COVID yo lo que diría es ojalá pudiéramos cumplir lo que ya existe no es necesario pensar en un nuevo marco de ley en relación con emisiones y COVID eso no en un nuevo marco de ley de agua y COVID eso no ya tenemos suficiente marco de ley en gestión de bosques en gestión de reducción de gases de efecto invernadero y tenemos una serie de proclamas como las mencioné anteriormente el plan nacional de descarbonización de la economía tenemos un apartado muy específico muy rico dominado evidentemente por marco de ley en temas de electromovilidad y en eficiencia del uso del territorio todo eso está normado que lo estemos haciendo es ahí el tema central y en relación con la OCDE Eduardo me podrías repetir cuál fue el comentario o la pregunta sobre la sobre la OCDE que no logré tomarlo sí don Rodrigo sería que si está realmente Costa Rica preparada para los lineamientos o requisitos en materia económica que solicita la OCDE y creo que también sería importante agregarle don Rodrigo si estamos listos también en materia ambiental ok voy a dividir vamos a dividir la respuesta yo voy a tomar la parte ambiental y le cedería al doctor Martín que por favor hable de la OCDE y si está preparada económicamente bueno yo presenté argumentos anteriormente en relación con cuáles son las prerrogativas cuáles son los niveles en que la OCDE está esperando que Costa Rica cumpla en relación con acatamientos obligatorios sobre sostenibilidad y los tiene muy claros sobre todo generar como lo dicen ellos bienestar humano solo eso ya es un cometido importante específicamente si tuviera que marcar con sí o no yo diría que no que todavía Costa Rica requiere preparar algunos elementos que demuestren que no solo intenciones no estamos hablando de intenciones las intenciones se las lleva el viento pero las acciones son las que nosotros deberíamos de estar marcando creo que deberíamos tomar un tiempo más para preparar todas las condiciones necesarias para ingresar por lo menos desde el punto de vista ambiental lo que conozco lo que he leído el salto el salto que requiere entrar a la OCDE no es sencillo pero ¿qué es lo que hay detrás de este salto? detrás de este salto hay inversiones hay cumplimientos hay metas que debemos cumplir en temas de agenda 2030 en temas de rezagos importantes que ha derrotado que ha visualizado el informe del estado de la nación y por lo tanto de nuevo para la persona que consultó creo que todavía no estamos en condiciones ambiental ecológicamente de ingresar a la OCDE creo que deberíamos ¿por qué? porque nos falta todavía si bien hemos hecho un trabajo importantísimo hemos sido líderes a nivel internacional este salto requiere preparación de otras condiciones habilitantes que todavía no tenemos gracias yo creo ahí al respecto Rodrigo nada más comentarle muy brevemente por un tema de tiempo y espacio en la discusión que tenemos es que vamos a ver el ingreso a la OCDE se puede pagar económicamente son 3 millones de dólares el costo de la membresía anual esos son como unos 1700 millones de colones que es la membresía anual eso el país lo puede pagar ¿verdad? no tiene más muchos recursos pero digamos que lo puede pagar pero el tema es que el pertenecer a la OCDE implica aproximarse y respetar el cumplimiento de estándares y parámetros en distintas áreas de compromisos como decía Rodrigo en materia ambiental en materia social en materia regulación de mercados en materia educativa ¿verdad? porque los parámetros son otros entonces cada 3 meses me parece cada 4 meses un equipo técnico y analítico de la OCDE va evaluando la evaluación y el cumplimiento del país entonces el país tiene que tiene que invertir en cumplir esos parámetros y esos estándares y el país ahora con la condición deficitaria que tiene con la adversidad de la pandemia creo que se le va a poner cuesta arriba ir cumpliendo en materia de esos estándares para mantenerse dentro de la OCDE y además es una prioridad país y los gobiernos últimos lo han marcado y yo respeto mucho soy muy autocrítico del proceso de la OCDE porque me parece que los problemas estructurales que Costa Rica tiene no se van a resolver con el ingreso a la OCDE no lo ha hecho México México tiene más de 10 años de estar en la OCDE y la pobreza en México no baja la corrupción en México no baja la burocratización del Estado no se elimina etcétera etcétera entonces creo que en algo va a contribuir pero yo le apostaría que el ingreso de Costa Rica a la OCDE no va a tener los efectos que con bombos y cartillos han anunciado aquellos que son defensores a ultranza del proceso de la OCDE totalmente de acuerdo muchas gracias a ambos panelistas tenemos todavía algunas preguntitas y por una cuestión de tiempo verdad que intentemos hacerlo un poquito más breve bueno más bien agradecerle a todos los espectadores porque realmente han llovido preguntas creo que ha resultado un tema bastante interesante para todos tenemos la pregunta de Erick Montero para don Rodrigo cree usted que una reactivación económica en torno a la agenda 2030 podría mejorar la situación del país saludos a don Erick Montero por supuesto que sí quisiera ser muy directo la pregunta la OCDE los objetivos de desarrollo sostenible representan 17 oportunidades para reactivar la economía fíjese usted sistemas saludables sistemas ecológicos saludables generan polos de desarrollo económico mares saludables generan beneficio aire limpio reduce los gastos de salud soluciones basadas en naturaleza incrementan el turismo reducir la huella de carbono reduce la cuota petrolera gestión de recursos hídricos reduce conflictos sociales y genera bienestar en comunidades ciudades sostenibles reducen a migrantes climáticos servicios ecosistémicos generan polos de desarrollo y tenemos otras formas de cómo de cómo si inyectamos financiamiento a la agenda 2030 vamos a tener servicios ambientales diversificados vamos a tener nuevos cánones ambientados vamos a poder ambientales vamos a poder avanzar en proyectos país como no sólo la electromovilidad sino bajar la reducción de gases de efecto invernadero y contribuir como país a la cuota de cambio climático por lo tanto don Eric le he presentado unos 10 ejemplos de que efectivamente si invertimos en la agenda 2030 va a subir el nivel económico del país ecosistemas sanos desarrollo económico sano definitivamente muchas gracias don Rodrigo la siguiente pregunta sería de Juan Carlos Aguilar desde San José para don Martín ¿cómo promover la compra de productos nacionales y las políticas públicas y los impuestos actuales no favorecen al pequeño productor? Muy buena pregunta el tema de favorecer las compras públicas las compras domésticas digamos creo que hay varios mecanismos un mecanismo es que efectivamente el país tiene una ley de compras públicas sustentables que la coordina me parece el ministerio de Hacienda si el estado comprara o se volcara desde la institucionalidad pública universidades ministerios instituciones semiautónomas ICE caja etc decididamente a comprarle comprarle un 20 un 30% de las compras totales a las pequeñas y medianas empresas créame créame que se dinamiza absolutamente el tejido productivo doméstico pero hay otra otra estrategia es que nosotros tenemos que volcarnos a comprarle los cítricos al productor de la costa de Costa Rica es que nosotros tenemos que volcarnos a comprar la miel que se produce en Puriscal que se produce en Zabalito que se produce en Zambito que se produce en Jicaral y es la miel costarricense financiamos la inversión costarricense hay un dilema es una disyuntiva que yo tengo con los neoliberales de este país es que quieren que liberalicemos los mercados y que porque el mercado libre baja los precios mentiras mucho bien importado tiene precios más altos que el precio doméstico bueno está ahora el caso del arroz hay en discusión y esto pero yo prefiero que financiemos el empleo de los arroceros costarricenses que financiemos el empleo de los arroceros de China que financiemos el empleo generado en Estados Unidos es que ahí es donde está la cosa es decir que ganamos en materia de bienestar si importamos los bienes y que perdemos entonces estamos perdiendo empleo estamos perdiendo ingresos estamos perdiendo bienestar y desde ese punto de vista yo me vuelco absolutamente a que a que podamos impulsar las compras domésticas y bueno comprarle los huevos al vecino si el vecino tiene una granjita de huevos y le comprar a él los huevos pero no pensar que podemos que creo que en estos momentos los mercados locales y domésticos son una buena alternativa para mejorar el bienestar excelente don martín muchísimas gracias nos quedan dos consultas más de los espectadores la primera quiero que tal vez sea el doctor rojas quien haga su intervención y para la segunda la queremos dirigir hacia el doctor martín doctor rojas cómo podemos hacer o asegurar prácticas marino costelas realmente sustentables la pregunta la hace Carlos Arguedas de la UNED gracias primero que todo Carlos excelente pregunta un cordial saludo hay varias maneras realmente no existe una dirección una única forma de proponer tal vez una una un esquema de solución sobre esto me gustaría que comenzáramos con entender el tema de capacidad de carga Carlos para poder avanzar en el tema de buenas prácticas costeras realmente sostenibles necesitamos conocer la capacidad de carga de los de los de las especies que actualmente están siendo explotadas no solo peces sino crustáceos y moluscos por decirle tres ejemplos si nosotros determinamos la capacidad de carga también estaríamos relacionados con la posibilidad de determinar la capacidad de retorno la capacidad de que los reclutas se incluyan dentro de las poblaciones reproductivamente sensibles y que por lo tanto el retorno en forma de biomasa mantenga el ciclo productivo natural y que devuelva este ciclo productivo natural en pesca sostenible eso actualmente no nos está dando probablemente estamos en el límite Carlos en el límite de de sostenibilidad de algunas especies sobre todo especies que sostienen cadenas de 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 comunidades en la zona marino costera como por ejemplo poblaciones de 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 corvinas de róbalos de algunos crustáceos que usualmente se utilizan como pianguas y chichecas inclusive camarones y toda la gama de camarones etcétera entonces estaríamos muy cerca de verdad de un punto sin retorno internas de capacidad de carga pero hay otras cosas hay otras opciones para maricultura para generar focos de pesca sostenible lo dije anteriormente el tema de la maricultura y la bicicultura está totalmente documentado a nivel mundial todas las opciones que tenemos de pesca de especies marinas que ya se conoce su ciclo de vida y que pueden perfectamente generar polos de desarrollo y finalmente Carlos quisiera reflexionar en torno a su pregunta sobre la necesidad de comenzar a introducir dentro de la zona marino-costera sostenible el tema de economía azul el tema de economía azul tiene que ver con transporte azul tiene que ver con turismo azul tiene que ver con la explotación de energía del mar en todas sus formas olas, mareas, corrientes, vientos de tal manera que efectivamente hay un portafolio hay un abanico de oportunidades en relación con avanzar con prácticas sostenibles sostenibles muchas gracias don Carlos gracias don Martín por su respuesta la última consulta que la hace el interno sería dirigida al doctor Parada bien don Martín la firma del préstamo con el fondo monetario internacional puede aliviar el gasto público pero aún queda mucho que mejorar en política económica desde las universidades públicas qué tipo de soluciones se puede brindar a esta problemática este esta es una vamos a ver si hubiera que ubicar una problemática estructural del país es el déficit fiscal ese déficit fiscal evolucionó de un 6% del PIB para que se hagan una idea el PIB nuestro más o menos anda en 67 mil 68 mil millones de dólares eso andaba entonces se multiplica 6 por 636 son 4 mil 200 millones de dólares de solo déficit por eso si usted ve el comportamiento hacia atrás en el gobierno de doña Laura Chinchilla ella pidió 4 mil millones de dólares que fueron se acuerdan el famoso paquete de eurobonus y el gobierno de don Guillermo Solís terminó de gastar como 1.500 millones de eso que había y el gobierno actual ha seguido el mismo camino pidiendo 1.500 1.200 millones de dólares anuales que es el oxígeno que ocupa la economía en ausencia de reducción del gasto público desde las universidades públicas hemos hecho algunas propuestas no sé si desde este punto de vista le voy a contestar la pregunta pero fundamentalmente digamos en las universidades hemos sugerido que haya revisión de las masas salariales en eso no nos de hecho nosotros mismos como universidad no nos negamos a que haya que reducir la masa salarial porque el gasto público se dispara dado la masa salarial que hay en la institucionalidad pública entonces ahí es urgente la revisión de las anualidades si hay instituciones que tengan anualidades de 4 o 5% habrá que bajarlas a 3 a 2.50 o como dice la ley ahora a 1.94 me parece y así sucesivamente con las dedicaciones exclusivas y otros y otros pluses que hay pero lo fundamental me parece a mí está en la reactivación económica es decir el gobierno me parece que no ha dado en el clavo a través de la definición de una estrategia clara que reactive de la economía y es muy extraño yo no comprendo del todo porque fíjense que no es un problema de dinero la banca pública y privada tiene un portafolio y una cartera de inversión importante disponible para el sector productivo pero es más fácil que le presten a usted dinero para comprar una Land Cruiser que le presten a usted para comprar una finca y por la ponga a producir es extraño si usted va y quiere comprar la finca le piden un estudio de factibilidad que cuesta como 9 o 10 millones de colones pero usted va a pedir plata para comprar una Land Cruiser y le dicen que sí que está bien es más la tasa yo hice el ejercicio y fíjense que la tasa de interés es más baja para comprar la Land Cruiser es más baja que para comprar la finca y ponerla a producir entonces me parece sobre esto que el tema es y las universidades han hecho propuestas en materia de reactivación económica el gobierno prácticamente las ha visto y me parece que las ha obviado simplemente ha dicho sí las recibimos muchas gracias pero me parece que que ahí hay unas buenas alternativas desgraciadamente no han sido parte de la agenda de la política pública del gobierno actual muchas gracias don Martín bueno comentarles que además hemos estado recibiendo los comentarios de las personas que hicieron consultas están agradecidos y nos dicen también que han podido responder muy bien sus consultas para ir terminando entonces con esta conferencia hacer un pequeño comentario de cierre realmente el COVID-19 ha provocado una crisis socioeconómica mundial sin precedentes y la urgencia para dar respuestas a la crisis de verdad que puede comprometer la hoja de ruta económica y las acciones de sostenibilidad nacional sin embargo como decía el doctor Rodrigo Rojas tenemos también un portafolio de oportunidades de mejora y creo que deberíamos verlo de esa manera estamos a prácticamente 12 meses de celebrar 12 años de vida independiente y conservamos algunos pendientes ambientales pero también estas oportunidades de mejora creo que además debemos entonces fortalecer los pilares del desarrollo sostenible que han posicionado a Costa Rica históricamente como un líder mundial en materia ambiental y que de momento se presentan un poco vulnerables de cara a la Costa Rica del Bicentenario muchas gracias doctor Rodrigo Rojas don Martín Parada por sus contribuciones muchas gracias a usted y a la UNED créanme que desde la Universidad Nacional y desde la Vicerrectoría de Extensión que represento siempre es muy grato compartir con el sector académico y bueno estos eventos ayudan mucho a reflexionar al margen de que tengamos la razón o no tanto Rodrigo Rojas como yo simplemente son ideas y argumentos para compartir y discutirlas muchas gracias de mi parte igual me uno al agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigación al programa Bandera Azul y en general a la UNED por haber tenido la deferencia de invitarnos a compartir en esta tarde yo nada más quisiera recordarles cómo iniciamos esta conversación esto no es de ninguna manera conclusivo es solo un ámbito es una perspectiva más de lo que nosotros como investigadores podemos ver en el asunto pero aceptando de que existen otros puntos de vista y que en razón de la necesidad de convergencia y a favor del país siempre es importante estos espacios por lo tanto de nuevo felicitaciones y un agradecimiento especial a Esteban a Edward por el excelente trabajo y a los compañeros que han estado haciendo el soporte técnico de mi parte muchísimas gracias muy bien muchas gracias a nombre de la escuela de ciencias y factos y naturales y del comité de bandera azul le damos muchas gracias a nuestros compañeros el día de hoy por este espacio tan enriquecedor y a los compañeros de Onda UNED en especial a don José Alberto Navarro que nos ha acompañado también en los controles y ha estado sacando la señal al aire muy amable muchísimas gracias a todos que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta la próxima chao chao nos vemos gracias nos vemos